Justicia y olvido la noche de Saturno, primera parte, ajuste, capítulo 3 Domingo por la mañana, rayos de sol recorrieron lentamente la habitación hasta posarse sobre los ojos de Laura, donde su luz y calor la despertaron. Se sentó sobre la cama y prestó atención al gorjeo de los pajarillos que revoloteaban alrededor de los cipreses cuyas copas podían verse a través de la ventana. El lunes asistiría a su primer día de clases en una de las mejores preparatorias del país. Tenía el deseo de formar un vínculo afectivo con la gente firmemente llevado en el corazón. Salió de la cama con presteza y corrió a su guardarropa para seleccionar las prendas que usaría para ir al museo. Varias parecían jamás haber sido usadas y algunas en verdad seguían sin estrenar. Tomó una blusa color salmón, un short y tenis blancos. Se pilló su cabellera con delicadeza, la recogió en una coleta y abrió la puerta para bajar a la cocina y desayunar algo. Allí encontró a Fausto picando duraznos que añadiría al yogur natural en dos copas de vidrio dispuestas sobre la mesa. También había varias bolsas de supermercado y una jarra cuyo contenido era un delicioso licuado de manzana con naranja. Él sonrió ampliamente al notar a su hija sin interrumpir su labor con el cuchillo. —Te levantaste temprano —dijo él mientras realizaba el último corte. —Pensé que lo harías más tarde. —No —negó ella con una mueca que pretendía ser una sonrisa. —Visitaré unos museos. Primero el que está cerca de aquí y luego otro en el centro. Tal vez me corte el cabello. —El cabello —cuestionó él arqueando las cejas mientras echaba algunos trozos de durazno en una copa de yogur. —Pero lo tienes muy bonito. Me recuerda una foto de tu abuela cuando era joven. Se parecen mucho. —Me gustaría cambiar un poco —murmuró ella sentándose en una silla y procurando ver qué había en una de las bolsas. —Necesito un cambio. —Haces bien, chiquilla —exclamó él con vehemencia mientras servía yogur en una tercera copa. —Los cambios siempre son buenos. Cuando se hacen para mejorar lo que somos, hay que arriesgarse para poder ganar. Laura se limitó a sentir. No se sentía con muchos ánimos de oír una de aquellas charlas sobre el éxito que Fausto solía darle. Temía que cuando llegara la clásica pregunta de «¿Qué quieres dejar atrás con el cambio?», la imagen de la mujer muerta y desnuda en el baño volviera a su mente. El sonido de los tacones de Anaí interrumpió los pensamientos de la chica, quien volteó para ver entrar a su madre en la cocina con una bolsa ecológica entre los brazos. —¡Hola, mi amor! —dijo la mujer saludando con un beso en la mejilla a su hija al mismo tiempo que dejaba sobre la mesa lo que ocupaba sus brazos. —¿Vas a ir a algún lado? —Iré al museo que está a dos calles de aquí —respondió la joven con una sonrisa más genuina que la dirigida a su padre momentos atrás. —Ayer estaba cerrado y a lo mejor voy a otro que está en el centro de la ciudad. —¡Qué gusto! —dijo abrazándola. —Mi hija es todo un intelectual. —Laura se sintió muy feliz de ver la alegría con que sus padres vivían porque en verdad se notaba el amor entre ellos. En algunas ocasiones estuvo celosa de su relación, en otras se sentía incómoda de ver sus constantes demostraciones de cariño. Aquella mañana se sentía muy contenta de verlos olfateando el kilogramo de café orgánico que Anaí acababa de comprar. Luego de quitar las bolsas de la mesa, acomodando cada producto en su respectivo lugar, tomaron el desayuno que consistía en las copas de yogurt, un vaso de licuado, gelatina de jerez, crepas con mermelada de fresa y ensalada de manzana. Mucha comida, pero en porciones muy pequeñas. Fausto y Anaí anunciaron que irían a comprar plantas colgantes para el patio y posiblemente una sorpresa para ella. Laura se limitó a sonreírles y se despidió de ellos en la salida, tomando de inmediato su propio camino. Con el museo bien ubicado, finalmente pudo ver la exposición temporal y el resto de las salas con exhibición permanente. Por más que leyera los libros de arte que Anaí guardaba, en cada museo se llevaba una gran cantidad de sorpresas y nuevos aprendizajes. Pensar un mundo sin esta clase de lugares era imaginar un mundo hambriento en medio del caos, donde el pasado importa un carajo mientras la gente reinventa la rueda una vez tras otra. Las pinturas le encantaron y se maravilló con las esculturas del último piso. Dalí y Rodin, nada más nada menos. Era maravilloso verlas, aunque se frustró muchísimo por la falta de explicación en cada pieza. Solo había una breve semblanza de ambos escultores y hasta ahí. También había recorridos explicados por una señorita vestida como la mejor fantasía de Janis Joplin, que en un intento bien logrado por crear una alianza entre museo y teatro, conseguía despertar el asombro de los existentes. Aunque para alguien tan exigente como Laura, no pasó de ser un espectáculo mediocre. ¿Por qué no solo explicar la historia de cada pintura sin hacerle al payaso? La realidad era que aquella mujercita solo estaba para hacer reír a los niños y que los padres sintieran que estaban aprendiendo. Lo cual era una mentira, pues de aquella visita a los mocosos únicamente recordarían las payasadas de la tipita, pero absolutamente nada de las pinturas y sus autores. Cerca de las 2 de la tarde salió del museo para dirigirse a otro de los que aparecían en los folletos, descubriendo lo rápido que es el transporte público en la Ciudad de México. Si lo hubiese intentado en miércoles o en jueves, habría sido aplastada entre la gran cantidad de personas que suben y se acomodan sin importar a quién deban pegarle. Además de vivir la maravillosa experiencia de recibir el pellizco en una nalga que casi toda chica tiene el disgusto de comentar furiosa a sus amigas durante una visita colectiva al baño. Todo buen capitalino sabe que el transporte público ofrece la oportunidad inigualable de aspirar el sutil aroma de flatulencias expulsadas por el traseo de algún desafortunado que comió frijoles mal preparados en el desayuno. Quizá de haber vivido tales circunstancias, a Laura se le habría desarrollado una misantropía incurable. Al llegar al museo, todo le pareció bastante aburrido, solo asesinos seriales y análisis superfluos de sus mentes criminales. Aquello le desagradaba demasiado, por lo que hizo un recorrido muy rápido. Estaba a punto de irse cuando vio el anuncio de una exposición temporal que le causó mucha curiosidad. Se trataba de asesinatos accidentales cometidos por curanderos, brujos o pitonizas. Para la mayoría de los visitantes, las muertes resultaban divertidas. A ella le parecían un horror. Imaginar que una persona creyera en la existencia de un mundo sobrenatural era divertido en cierto modo. Sin embargo, cuando eso se junta con el afán de ganar dinero sin miramientos éticos y con prácticas sanguinarias como desollar animales agonizantes, utilizar venenos como pócimas o atavirse con huesos y piel humana, era como contemplarse a sí misma dentro de un mundo que en cualquier momento podría aprovecharse de lo que desconocía, vulnerándola hasta arrebatarle la vida. Ante sus ojos, las imágenes de calderos gigantes, animales chillando de dolor al ser despellejados, hombres, mujeres y niños bebiendo veneno voluntariamente, chamanes y brujas experimentando con plantas y hierbas para crear nuevas drogas, niños convulsionando mientras arrojan espuma por la boca y otra cantidad de ideas lúgubres flotaban en una vertiginosa vorágine que mentalmente la asqueó. Indignada y enojándose cada vez más que alguien reía al ver las inverosímiles muertes de la exhibición temporal, continuó el recorrido pensando en lo destrozados y horrorizados que se sentirían al ver a un ser querido fenecer en tales situaciones, o a ellos mismos al sentir extenuación, miedo e impotencia de saber que sus vidas se extinguirán inminentemente y en los pocos segundos restantes solo sentirán dolor. Una muerte así sería como ahogarse en una cubeta. Laura se detuvo en medio de la sala de los casos de envenenamiento pensando en la muerte. ¿Hasta qué punto se puede decir que una muerte es tonta o divertida? La muerte es pensable desde gran variedad de ángulos, biológico, filosófico, afectivo, espiritual, aunque para ella lo más importante era la agonía y las consideraciones éticas que implicaban matar o saber de la muerte de alguien. Pensamientos sobre que nada era más importante que la vida le daban malestar. Creía que la vida era un privilegio, aunque no podía concretar respecto a qué. Era tan difícil de definir. Considerar a la vida como lo más precioso que se tiene era un pilar de su idiosincrasia, pero la existencia de vida en la tierra le significaba no más que un mero accidente. No hay algo concreto que le asegure que hay vida más allá de la material, por lo que solo se tiene una oportunidad para vivir lo más de experiencias que se pueda. Tener vida es como heredar una gran fortuna. No se merece ni se ha pedido, aunque se tiene y eso es lo que importa, pues se podría hacer con ella cuanto se quiera y pueda. Pensar que la muerte llegara en un modo que le hiciera sentir totalmente indefensa, impotente, débil y con un inmenso dolor físico, la aterrorizaba. Una señora chocó su hombro intencionadamente, logrando que abandonara el mundo de las ideas. Entre grotesco y abominable, el resto del museo le pareció algo no tan fuera de lo común. Regresó a su casa creyendo que era urgente buscar un salón de belleza para cortarse el cabello y probar un nuevo estilo. También le hacía falta un nuevo guardarropa. Una parte de sus ahorros sería buena inversión para sentirse bien consigo misma. Quedaban tres horas antes de que los centros comerciales cerraran. Hasta la próxima.